Elmas y Hayaya buscan captar los votos en blanco de las anteriores elecciones subnacionales, además de los indecisos. Esto de cara a la segunda vuelta. Los candidatos Franklin Flores del Mas y Santos Quispe de Hayaya irán a una segunda vuelta para elegir gobernador en La Paz. Ambos intensifican sus campañas en la recta final de los comicios. Flores dice que su objetivo es llegar a los indecisos y quienes votaron en blanco en la primera vuelta de las elecciones subnacionales. Y estamos trabajando para que las personas que hayan votado en blanco puedan optar por nosotros o finalmente aquellas personas que creen que La Paz debe ser primero, que quieren La Paz industrializado con generación de empleos, oportunidades, obtengan el día del 11, consolidar este triunfo, esta victoria. Entre tanto, Hayaya sostiene que la apuesta es hacia los sectores sociales, tanto en La Paz como en El Alto. El Mas y Hayaya tienen claro que se debe llegar al voto urbano. Estamos bajando a la ciudad de La Paz. Hemos tenido bastante acercamiento con las autoridades que son del FEJUVE, estamos con las organizaciones sociales, entonces hay bastante aceptación en este tema del área rural. Vamos a trabajar tocando puerta por puerta. Hermanos Santos va a bajar y vamos a hacer conocer lo que es el plan de gobierno departamental. La segunda vuelta para elegir al gobernador se llevará adelante el próximo 11 de abril en cuatro departamentos y La Paz es uno de ellos. Y a días de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales en el departamento de La Paz, las campañas políticas se refuerzan en las avenidas principales y plazas de la ciudad. Este sábado grupos de militantes se concentraron en la calle 21 de San Miguel de la ciudad de La Paz. Ciudadanos que apoyan la candidatura de Franklin Flores aseguraron que este fin de semana reforzarán las actividades en las dos ciudades para lograr captar votos. Primeramente estamos haciendo toma de plazas, trabajo de puerta a puerta y aficheo y cuidado de murales en las noches. Actualmente se está trabajando con bloques de trabajo que estamos distribuidos a nivel La Paz. En la misma esquina, pero a metros de distancia, decenas de militantes de Jallaya repartieron folletos a vehículos y peatones para hacer conocer la propuesta de Santos Quispe. En la 8, en la calle 0, estamos en la plaza de La Loba y así sucesivamente. Vamos a seguir el día martes, miércoles que es permitido. Hay personas de varios sectores, pero nosotros vivimos aquí, yo en la 17. Este 11 de abril, los departamentos de La Paz y Hachokisake Pando van a la segunda vuelta para elegir a sus gobernadores.